El estilo de barrio donde somos legendarios Somos soldados del guero que vamos a ser empresarios Así es mi vida, 247 en la movida, siempre en la mía El estilo de barrio donde somos legendarios Somos soldados del guero que vamos a ser empresarios Así es mi vida, 247 en la movida, siempre en la mía Me respeto con respeto en la vida, soy honesto pa' lo mío Yo estoy puesto facturo al 100% con lo mío y esto es cierto Yo me cuido de los sapos, acá lo hacemos como el chapo Que si a mí me cae me escapo, escúchame flaco No flashe de capo porque estás lleno de sapos Mis rimas te dejan crudo porque lo hago bien rudo Somos ciegos, sordos y mudos, esa es la ley de la calle Será mejor que no falles porque ahí sí que cagaste Y a los pibes vos choteaste, wechoraste, regalaste Los pibes tenemos aguantes, será mejor que vos arranques Ya no hay nadie que te banque porque a todos los cagaste Guacho vos te reviraste y a los pibes los forreaste Vos te hiciste el que ganaste, sos un intento de gante El que vive del puterío y yo tranquilo mío Por eso de vos me río, tanto por decir, tanto por contar Una mala historia, una buena vibra Te sigo contando, así relatando Andaba pateando, ahora ando piloteando Será que estamos sonando en el barrio Demostrando que no suena como yo cuando voy entrando Estamos reactivando de guacho que la vengo peleando Varias cosas fui pasando pensando todos los días ¿Qué sería de mi vida? Ay, perdona mamma mía, si esta vida no quería Le doy gracias al de arriba por ser el que a mí me guía Ay, perdona mamma mía, si esta vida no quería Le doy gracias al de arriba por ser el que a mí me guía Estilo de barrio donde somos legendarios Somos soldados del guero que vamos a ser empresarios Así es mi vida, 247 En la movida, siempre en la mía Estilo de barrio donde somos legendarios Somos soldados del guero que vamos a ser empresarios Así es mi vida, 247 En la movida, siempre en la mía Conteando, me piro junto de juguete Con un puerto rico, nos andamos al galete Rimas asesina con el filo de un machete Estas yendo nueva musica en el 747 Siempre reales, visionario Repetamos las reglas, nutrición al barrio Pisada firme, mirada al frente En la cara esas perras no me mienten Estoy tranquilo, también confiado En un futuro muy concentrado Estoy tranquilo, también confiado En un futuro muy concentrado Estilo de barrio donde somos legendarios Somos soldados del guero que vamos a ser empresarios Así es mi vida, 247 En la movida, siempre en la mía Estilo de barrio donde somos legendarios Somos soldados del guero que vamos a ser empresarios Así es mi vida, 247 En la movida, siempre en la mía Cerro del guero que vamos a ser empresarios LAP Cerro de producciones Ale Burgos, DJ en vivo Estás escuchando Buenos Éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!